Bueno, 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 noticia de última hora. Paloma García Pelayo destroza a Jorge Javier Vázquez tras la entrevista con Pepe Navarro. Bueno, el otro día en el Deluxe me parece que ha abierto una serie de brechas entre el presentador y la colaboradora que estaban bastante, bueno, bastante ocultas. Pues, Paloma García Pelayo, que pertenece desde hace mucho tiempo al equipo de Ana Rosa Quintana, desde los tiempos de Sabor a Ti, pues recibió un rap a polvo en directo, su despido en directo, no me gustaría coincidir contigo jamás en la vida, del propio presentador de Sálvame y todo por decir la verdad, que Pepe Navarro tenía una condena por mal... En fin, os vamos a contar todo lo que hay detrás. Se ha pronunciado, atención, su ex cuñada Ángela Portero y este tema va a dar para mucho, ¿eh? Pensábamos que era una tontería, pero ojo. Bueno, pues con este fondo navideño, que ya estamos prácticamente en diciembre, me dispongo a contaros todo. ¡Empezamos! Bueno, pues el programa de Ana Rosa Quintana no ha querido eludir el momento más tenso de la entrevista de Pepe Navarro con Paloma García Pelayo, que provocó que Jorge Javier Vázquez perdiera una vez más todos los papeles. Y es que la entrevista del presentador de esta noche, Cruzamos el Mississippi, terminó de la peor manera posible. En los minutos finales, la colaboradora de Ana Rosa Quintana hizo su trabajo y le preguntó por una cuestión que nada tenía que ver con la finalidad con la que se había asentado en el programa nocturno de la fábrica de la tele por segunda vez. El presentador fue a desmentir con pruebas su paternidad sobre el hijo de Ivón Reyes, pero se topó con otro espinoso tema sin esperarlo. Y en un instante, en el que ya se encontraba relajado tras más de tres horas de entrevista, ahí fue cuando Paloma le preguntó por un problema legal del pasado. Por cierto, que esta chica ha aparecido en Twitter, su nombre es Vanessa Martín, que lo denunció y consiguió una condena, una sentencia por lesiones. Las preguntas de Paloma fueron claras. ¿Alguna vez has tenido algún problema serio con alguna mujer que acabe en tribunales? Y el otro, que ya sabía un poco por dónde iba la cosa, le dijo ¿Te refieres a la tal Vanessa que dice que le pegué? No des vueltas. Dice, eso es mentira. Si querías sacar ese tema que no tiene nada que ver con esto, lo sacamos. Pero es mentira. Y evidentemente tengo pruebas de que no es cierto. Lo que pasa es que en el juzgado las cosas salieron mal. Ay, ay, es que esto de poner a la justicia en entredicho, pues en fin. En el programa de Ana Rosa han abordado esta tensión y Joaquín Prat lo calificaba como el momento más tenso de la noche. Un fragmento en el que se veía como Pepe Navarro afeó su pregunta culpando a la justicia de un error y de una invención de esta chica. Lo que has hecho es impropio de una profesional. Tenías que haber avisado de que me ibas a preguntar esto y te enseño gustosamente la documentación. Claro, la otra dijo que jamás avisaba a los invitados de lo que iba a preguntar. Aquí yo creo que se dio un poco malentendido porque evidentemente la entrevista estaba pactada, no. Pactadísima. Pero bueno, dice la contestación de Paloma García Pelayo. Dice lo que es impropio es venir a un medio de comunicación y decir que no fue condenado y que solo fue una multa de 500 euros. La sentencia de Vanessa Adelaida Martín, dictada en 2002, habla de una falta de lesiones, falta de injurias por 4.434 euros. Sentencias que recogen varios medios de comunicación y que dice, atención, que él le golpeó en repetidas ocasiones y le provocó contusiones múltiples en la columna, hombro, codo y otras partes del cuerpo. Está publicada en noviembre de 2002. No quiero hacer sangre con esto. Solo quiero defender lo que es justo y si algo es impropio es que se mienta sobre un asunto tan serio del que estamos muchos y muchas en contra. Es una pregunta apropiada porque era la única persona que podía contestarlo. Una sentenciosa réplica con la que la tertuliana ha defendido firmemente su intervención en el deluxe a pesar de ser censurada de manera absoluta y absolutista por Jorge Javier Vázquez. En fin, bueno, se ha pronunciado más gente. Desde luego Paloma aquí parece que no se va a chantar que si no tiene que volver a salvarme le da completamente igual pero que no iba a permitir ninguna humillación de ese tipo. Vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho su ex cuñada, Ángela Portero que esto me parece súper interesante. Verás. A ver, lo tengo por aquí. A ver, me voy a ir a tweets y respuestas para que lo veamos entero y a ver, a ver, os lo pongo. Vale, creo que se lee bien pero si no lo leo yo. Dice Ángela Portero Ayer Paloma solo hizo su trabajo documentarse, preguntar y cuestionar. Faltó compañerismo y dignidad. Sobró censurar y humillar. Está claro que hay una doble en vara de medir y víctimas de Biogen y mal de primera y segunda. Así no. Y pone el hashtag Paloma estamos contigo. Yo me he quedado esta mañana, habéis visto que lo he retuiteado, me he quedado flipando con esto porque hasta donde yo sé, Ángela Portero y esta señora no tenían ningún tipo de relación. Y a ver, ella ha contestado a cositas, a ver si lo encuentro. A ver, aquí, aquí. Ahora leemos más cosas pero le dice Ángela, ella a ti no te defendería, es una trepa. Y le responde Ángela, dice Pues seguramente, pero por convicción y porque creo necesario defender el derecho que como periodistas tenemos a preguntar y a opinar libremente. Yo sí lo hago, no es tanto por compañerismo como por corporativismo. Vamos a ver porque Ángela ha contestado a más gente. Aquí publica Marina Snal el tema de esta chica de Vanessa Martín que ahora todo el mundo va detrás de ella. Y le responde Ángela Portero que es su jefa, por cierto, en la razón. Dice, gracias Marina, la opinión pública sí quieres saber pero hay otros intereses por encima de la verdad y la libertad de expresión. La quinta esencia de nuestra profesión. Y la mayoría, por desgracia, se pliegan ante ellos. Bueno, aquí le dicen otras cositas. Dice, totalmente de acuerdo contigo pero tú también compartes plató con mal... con sentencia firme. Aplícatelo. ¿A quién se está refiriendo? Que me he perdido ahora mismo. Creo que sé por quién va pero creo que no comparte plato con esa persona. Pero bueno. Algún ejemplo de lo que dices, por si no me había dado cuenta de con quién me siento. Dice, como defiendes a tu escuñada. Defiendo la profesión y la libertad para ejercerla. De todas maneras, para ti Ángela tratas del mismo modo a dos hombres. Uno juzgado y sentenciado, otro absuelto. Se refiere a Ernesto Neira, eh. O sea, inocente. Y te ha dado igual. No ha sido justa en ambos casos. Para mí, credibilidad cero. Perdona, yo no los trato en absoluto igual. No sé si se está refiriendo a Antonio David o a Ernesto Neira. Ernesto Neira sí tiene una condena por Lely Céspedes, eh. Es la diferencia. Antonio David no tiene ninguna condena. Tiene un sobreseguimiento provisional que eso no es sinónimo de condena. A ver. Ángela, entiendo tu vínculo, pero no hay mal de primera y de segunda. Hay mal condenados y personas inocentes juzgadas en un canal de TV. Si Paloma es capaz de lamer el culo de... Ya sabemos quién. Bien puede lamer el de Pepe Navarro. Dice, no es cuestión de vínculos. Igual que digo que lo del sábado fue una vergüenza. Y aplauden eso a Paloma García Pelayo. Pelayo recrimiró que no tuviera la misma profesionalidad con Rocío Carrasco. A quien no cuestionó nunca que la justicia no le haya dado la razón en la denuncia de violencia psicológica a Antonio David Flores. Bueno, pues hasta ahí las declaraciones de Ángela Portero. No sé qué os parecen. Desde luego contundentes, eh. Contundentes. Yo sabía que en cuanto se estocara... Paloma García Pelayo siempre ha sido discreta. Siempre está en un segundo plano. Pero yo sabía que en el momento en el que sacaran cositas... Ángela Portero está deseando... Y ojalá que un día hable porque... Pero bueno, en su vida personal y tampoco ella es periodista. Pero bueno, como podéis ver, aquí... Esto va a traer cola no solo ahora por la chica esta que va a aparecer y va a dar declaraciones a medios, sino también por todo el asunto Paloma Jorge Javier. Atención a todo lo que se viene, que me parece que no va a ser poquito de aquí a Navidades. Nada más. Deja tu opinión en comentarios. Un enorme me gusta en apoyo al canal y suscríbete si no lo has hecho y pulsa la campanita. Por cierto, tenemos las redes sociales abajo en la descripción. Hace tiempo que no lo digo, pero tenemos Twitter, Instagram, grupos de Facebook. Todo lo tenéis en la descripción. Si hay alguien nuevo, pues ya sabe que se puede pasar por ahí y que tenemos cositas muy interesantes. Yo lo voy a dejar aquí, nosotros ya nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.